Nuevamente el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, fijó su posición con respecto al proyecto de ley del Gobierno Nacional para redistribuir los recursos provenientes del Sistema Nacional de Regalías. El mandatario hizo referencia a los recursos provenientes de la explotación minera en Córdoba que, con el proyecto que tramita el Congreso de la República, se centralizarán. Hizo la comparativa de las condiciones económicas y sociales de la población del sur del departamento y del San Jorge con los recursos que de allí provienen a través de la explotación minera. Que haga parte de la agenda de gobiernos locales, departamentales y nacionales. Que se traduzca en lo que denominamos también como oportunidades para el pueblo, como bienestar y equidad para la gente. Con esfuerzo desde el territorio al escritorio para planificar en el escritorio por soluciones que resuelvan estructuralmente en nuestros territorios con asignación de recursos. El gobernador insistió que una verdadera paz se construye con fuentes de desarrollo económico y social y equidad, además de la protección, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.